bueno gente que bienvenidos una vez más estamos en recién evil 0 una vez más para jugar a modo wesker chavales estaba deseando traeros esto al canal y bueno vamos a ver qué es esto de modo wesker así que bueno vamos a empezar vamos a cargar partida vale y bueno vamos a ver cómo es porque no lo sé vale cargamos los datos aquí iré pasando gente las cinemáticas vale porque la cinemática ya las vimos para que está mantén pulsado círculo vale 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 mantén pulsado cuadrado vale todo esto lo quiero probar lo quiero probar con wesker vale vamos a pasar la cinemática está américa la puerta hacia la superficie se ha cerrado así que bueno comenzamos chavales ya no hay vuelta atrás bueno menudo traje tiene rebeca no y vaya ojos tío los tiene los ojos los tiene rojos parece un vampiro increíble bueno pues venga espero que sea fácil el modo wesker no lo sé si será fácil o difícil pero vamos a intentar esto lo pasamos tenemos que matar a los zombies vale ya más o menos no sabemos de memoria cómo va esto voy a pasar de los zombies vale y vamos a intentar hacerlo todo rápido lo que no sé dónde está web que de wesker donde estará wesker tío seguramente será el billy no que a lo mejor se transforma en wesker no sé ya lo veremos bueno aquí hay un cadáver y munición vamos a coger la munición hostia cargadoras de proyecto no lo quiero no porque no tengo esta arma vale cargadoras de metralladora pero lo pasa que no tengo la metralladora eso es lo malo madre mía lo estáis viendo gente vamos a desechar la y ya está porque no tengo no tengo el arma no puedo utilizarla pero vamos a ver desechamos esto aquí vale y nos metemos por esta puerta porque no me acuerdo lo que había vamos a ver lo que había por aquí ah vale 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 la sala de escritorio para poder guardar la partida vale pues venga nos vamos de aquí otra vez a mirar por si queréis leer vale aquí tenéis la nota ya sabéis que yo siempre cojo los documentos para que podáis leerlos tranquilamente nos vamos a intentar a ver si podemos pasarnos rápido el modo wesker chavales vale una llave vale 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 esta llave sé para qué es vale bueno aquí tenemos aquí tenemos a wesker atención bien billy lieutenant cohen so you seem to know me been fantasizing about me have you you're the prisoner that was being transferred for execution you were with those soldiers outside i see you with stars well no offense honey but your kind doesn't seem to want me around so i'm afraid our little chat time is over wait you're under arrest no thanks doll face i've already worn handcuffs i could shoot you know vaya como le refleja los ojos a rebecca eh como le reflejan rojos es increíble tío edward are you alright what happened parece que está poseída ella como si fuera ella un zombie bueno bueno los perros hay que matarlos como sea vale nos vamos para atrás ahora y empezamos a disparar como locos venga venga a ver es que no sé cuántos salen creo que eran dos o uno no lo sé creo que eran dos verdad voy a disparar por si acaso no tío se me engancha la madre que lo parió es que no estaba en el guión cabrón vale yo creo que ya está a ver espera un momento vale no me han quitado vida eh no me han quitado vida he tenido mucha suerte ah vale esperar a ver que voy a echar por aquí ahora claro es que tenemos que echar por aquí y entonces tenemos que abrirle la puerta es que ahora no es Billy ahora es Wesker gente ahora no es Billy vale ahora estamos jugando con Wesker y Rebecca muérete vale uff es que parece que se van a acercar pero bueno y se levanta ese tío vamos a matarlo y ya está vale ya está vámonos de aquí vamos a subir por aquí a ver si si hay por aquí alguna planta o un spray o cualquier cosa o munición vale aquí hay una planta pues gente tengo pensado de de hacer esto entero vale lo del tren lo vamos a hacer entero me da igual que se me haga muy largo a ver si podemos pasarnos el tren entero pues entonces en el modo de de Billy resulta que está Wesker como estáis viendo vale madre mía chavales es que como reflejan los ojos a la chica es increíble que parece un vampiro Rebeca así parece un vampiro bueno ya he acabado la conversación así que bueno vamos allá vale desechamos la llave porque ya no la necesitamos para nada vale vamos a ver Bueno, pequeña chica, si no te has notado, hay algunas cosas muy emocionadas en este tren. Y yo, por ejemplo, quiero salir de aquí. No creo que tenemos una oportunidad de hacerlo solo. ¿Tienes que me confiar en ti, un felonado querido? No necesito tu ayuda. Puedo manejar esto de mi propio. Y no me llamas pequeña chica. Bien, mía. ¿Qué debería llamarte? El nombre es Rebeca Chambers, pero eso es el oficial Chambers para ti. Bueno, pues espera ahí, Wesker. Voy yo solo, o sea, yo sola. Y te esperas aquí, ¿vale? Ya, espero que pueda controlar, yo creo que sí, ¿eh? Que pueda controlar a Wesker. Me gustaría controlarlo. Bueno, la cinemática esta es que me encanta, gente. Ya sabéis que las voy a dejar las que me gusten. Aunque eso sí, debería de quitarla porque si no me va a tardar mucho más. Y no es plan, ¿no? Como os he dicho, el juego ya lo he subido. Entero. Hijo de puta, tengo que disparar, ¿eh? Tengo que disparar a saco. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Hay que matarlo, me pongo aquí. Vale. ¡Hala, qué ha pasado! Ya, tan pronto. ¿Qué ha pasado? No, no lo entiendo. Bueno, pues esto lo paso ya. Y aquí tenemos a Wesker. Me lo he cargado con dos balas, o a lo mejor al bajar la escalera se muere solo. No, no, no sé. Ha pasado algo muy raro. No, 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 no. Bueno, vamos a ver que... Vale, aquí hay un documento. Para que lo podáis leer, ¿vale? Esto es para decir cómo se llevan los compañeros, ¿vale? De cómo se pueden controlar y todo esto. Pues sí, sí se puede controlar a Wesker, chavales, ahí está. Sí puedo controlarlo, perfecto. Perfecto. Podemos controlar a Wesker y a Rebeca. Bueno, a Rebeca sí, porque es la protagonista, ¿no? Y a Wesker también. Bueno, estamos por encima del tren. Así que lo que tenemos que hacer es juntar los cables, ¿vale? Que lo vamos a hacer ahora. Vale, tengo pensado de hacerlo con... Sí, lo vamos a hacer con Wesker, ¿vale? Vale, voy a cambiar a Wesker. Vale, y vamos a juntar los cables que hay aquí. Vale, perfecto. La cinemática la he pasado, ¿vale? A ver, aquí hay planta. Perfecto. ¿Qué más hay aquí? Ah, munición de pistola, claro. Está para Rebeca, que le va a venir muy bien. Y aquí teníamos la llave, si no me equivoco. Vale, aquí está la llave. Perfecto. Molaría, gente, molaría muchísimo Wesker con las gafas quitadas y que se vean los ojos rojos también. Aunque se le ven, se le ven. Con el reflejo, ¿no? Vale, esto se lo vamos a pasar a Rebeca, la llave. ¿Quiero pulsar el botón? Sí. Y ahora cambiamos a Rebeca, porque ya sabéis que por ahí no podía entrar con Wesker, así que vamos allá. Tenemos que hacer unas cositas ahora con Rebeca. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a bajar por abajo. Y vamos a utilizar la llave en la otra punta del mapa, del tren. Al principio de lo del tren, ¿vale? Pero primero vamos a mirar aquí, a ver... Claro, tenemos que coger la llave. Porque había una puerta que estaba cerrada, si no me equivoco. Vale, la cogemos. Llave del tren, vale. Aquí está. La que nos ha pasado Wesker. Pues ya la tenemos, ¿vale? Y esto luego vendremos más adelante para abrirlo, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, aquí hay una nota, ¿eh? Si queréis leerla, pararla y la leéis, ¿vale? Ahí está. Bueno, 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 bueno. Me coge, qué hijo de puta. No puede ser, no puedo pasar, ¿eh? ¿Y ahora qué hago, chavales? Vale, ahora, ahora. Ahora puedo pasar. Bueno, tampoco es que nos haya quitado mucha vida, ¿no? Nos pone atención. Voy a pasar del zombi y a tomar por culo. A ver, porque aquí se oyen... Claro, es que se oyen zombies aquí. Y no quiero cagarla. Vale. Pues venga. Vamos para adelante. Vale, esta puerta. Esta puerta se puede abrir, vale, con la llave. Que es justamente donde queremos entrar. Ahora ya mismo nos toca el boss. Gente, tenemos que enfrentarnos al boss gigante, al escorpión. Y esto, bueno, es fácil, pero tengo que tener cuidado de que no me dé ningún golpe porque eso quita mucha vida, ¿no? Pero en realidad es fácil. Si le disparáis todo el rato en el mismo sitio, en la cabeza, pues no va a hacer nada para el escorpión, ¿no? Vale, una nota. Ahí está. La Lazy Grey, ¿vale? Y tenemos aquí el maletín. Vale, el maletín lo vamos a dejar por el momento, lo vamos a dejar aquí. A ver, esperad un momento que mire... Vale, este es el mapa. No creo que me pierda ya, así que... Vale, vamos a dejar el maletín aquí. Desechar. Y activamos... Esto para que bajen las escaleras. Ya sabéis que si me matan tengo que empezar de nuevo y seré una putada muy grande, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Yo quiero hacer lo del tren, lo quiero hacer completo, así que... Vale, vamos a ver. Que conforme... Ay, me dejé esto. Me he dejado esto, tío. Es un punzón, ¿vale? No se me puede olvidar, eso es importante. Hay que dárselo a Billy. Vale, entramos por aquí. Y aquí tenemos spray, munición, de pistola. Y la escopeta que está por aquí. Vale, sí, sí está la escopeta. Pues no sé si cogerla, ¿eh? Aunque más adelante hay escopetas mejores, pero bueno, sí. La cogemos y ya está. Vale, a ver. Esto lo vamos a dejar por el momento aquí. Esto aquí, ¿vale? Nos tenemos que dejar un espacio libre para poder coger objetos. Si no, no vamos a poder. Así que, bueno. Ha pasado, joder, la cámara. Es que hay veces la cámara cuesta trabajo de moverla, ¿eh? Vale, tengo que enfrentarme al boss. O sea, tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? Tengo que dispararle muy bien en la cabeza. Vaya cosa más fea, chaval. Bueno, a ver. Madre mía, ¿cómo viene? Vale, ya estáis viendo que... A ver, voy a coger la escopeta porque así le podemos quitar más vida. Y gastamos las dos balas estas que tenemos, ¿vale? Eso que nos ahorramos. Venga, venga, venga. Ven, hijo de puta. Vale, cambiamos a la pistola. Bueno, pues como estáis viendo, es muy fácil de matar. Es el único boss de régimen vincero que es el más fácil de todos. Si lo estáis viendo, solamente se acerca y cuando se está acercando le disparáis, ¿vale? En la cabeza. Y solamente muere, ¿eh? Así, ¿vale? Vale. Vale, vale, vale. Lo estoy dominando, ¿eh? Aunque eso sí, no puedo fallar. Si fallo, estoy perdido. No, no recargues ahora. Uf, madre mía, se pone a recargar ahí. Vale, a ver si acercándome así un poquito más. Lo que pasa es que me la estoy jugando mucho, ¿eh? No, me la he jugado. Me la he jugado, gente. No me la tenía que haber jugado. Vale, vale, vale. Hemos acabado con él. Genial. Pues ya está, chavales. Ya está. Fantástico. Venga, déjame pasar. Hijo de puta. Es feísimo, ¿eh? Es feísimo de cojones. Joder. Vale, vamos a echar por aquí primero. Y así ya, pues no sé. No sé si dejar la escopeta y coger munición de escopeta para Wesker. A ver. Vale. 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 Exactamente. Quito la escopeta. Quito la escopeta porque ya no la quiero para nada. Solamente hemos gastado las dos balas que tenía para poder matar al boss más fácil. Porque ya os digo que hay una escopeta más adelante mejor que esta. Vale, pues venga. Vamos para allá. Le damos a Wesker el punzón. Esto me tengo que acordar de cogerlo, ¿eh? Ah, mira, tengo espacio suficiente para poder cogerlo. Vale, vale. Pues me lo llevo. Para poder abrir una puerta, ¿no? Vale. 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 Vale, parece que ya vamos bien, ¿eh? Si no me equivoco, Wesker tendría que estar por aquí. Vale. 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 Anda, a ti te queda alguna bala, ¿no? Me han dicho por ahí, ¿no? Joder, macho, estoy arrodeado de zombies, tío Pero sí, yo creo que hasta los maté, ¿no? Sí que es vivo, en serio Joder, voy a tener que pasar de ellos, ya Vale, venga Vamos allá Bueno, la verdad, vamos muy bien de tiempo, ¿eh? 25 minutos, o sea, perdón, 26 minutos grabando Vamos muy bien, gente, vamos muy bien Creo que vamos por la mitad de lo del tren Vale, vamos a coger el punzón Sí, vamos a llevándolo Y se lo vamos a dar O sea, perdón, lo ponemos aquí Ponemos el punzón aquí Ahí está Y cambiamos a Huesker Vamos allá Ahora debería de desechar el cuchillo Porque no lo quiero para nada Así que lo quito de ahí No me hace falta, absolutamente Y vamos a coger la pieza con Rebeca O sea, perdón, con Rebeca Con Huesker, ¿vale? Vale, ya la tenemos En nuestro poder Así que, bueno, vamos a abrir la puerta esta que hay aquí Vale, vale Pasamos de ti O sea, obligatoriamente A ver, Rebeca tiene que estar por aquí Sí, porque la dejé aquí Para pasarle la pieza a Huesker Vale, vamos a abrir Esto que tenemos aquí Que es como una alcantarilla Vale Exactamente Y entramos por aquí Bueno va, los perros Tú, los perros Dispara, Huesker Dispara Dispara Vamos Hay que matar Venga, suelta Hijo de puta Vale, parece que ya está, ¿no? Hemos acabado con ellos Vale, vale, vale Uf, que cabrones, ¿eh? Como se tiran al cuello Vale, intercambiamos esto a Huesker Y vamos a coger Y vamos a coger las balas de la escopeta con él Espera el momento que combine todo esto No usarlo, perdón Lo uso Para poder tener más vida Porque me han quitado vida los perros Es que son unos cabrones A ver Sí Vamos a pasar las balas a Rebeca Y ahora Voy a Combinar esto con Con las balas Para que no Ah, ahí está Para tener 60 Vale, esto lo vamos a coger con Huesker Vale Ah, esperad un momento La pieza, la pieza No se me puede olvidar Importantísimo, ¿eh? Coger la pieza esta El anillo de oro Vale, vamos a entrar por esta puerta Esperad un momento Que le diga a Huesker Que venga conmigo Porque si no se va a quedar ahí Vale, la palanca Tiro de la palanca Que esto es justamente Para coger el gancho Mierda, pero ¿por qué se ha cerrado? No lo entiendo, tío Se ha cerrado, ¿por qué? Tengo que volver a hacerlo otra vez Venga ya Pues nada, venga Lo hacemos otra vez Cogelo rápido, Rebeca Cogelo Va, ya tenemos el gancho Así que Nos podemos salir de la puerta Vale, esto es lo del tema del gancho ¿Vale? Por si queréis leerlo Lo paráis y lo leéis Ahí está Y nos vamos de aquí Vale Vale, aquí si no me equivoco Había un zombie Pero no vamos a enfrentarnos a él Para nada Vamos a avanzar para adelante Déjalo, Wesker Es inútil Vente, vente conmigo Espero que no Que Wesker venga conmigo Porque si se ha quedado atrás ahora Vale, está aquí Está aquí No, no No merece la pena Disparar, Wesker No gastes munición No seas tonto, tío Por una vez en tu vida Gastar munición a los gilipollas Eso no se puede hacer Vale, vamos a utilizar el gancho aquí Pero esperar el momento Que vea Lo que tengo que devolverle a Billy O sea, perdón A Billy A Wesker Bueno Vamos a echar el gancho aquí Y subimos por arriba Por lo de la ventana A ver Vamos a ver ¿Se puede bajar por aquí abajo? Sí Segurísimo Sí, quiero bajar Sí Qué cosa más fea de zombie Por favor Muérete Maldito thomber Joder Sigue vivo todavía ¿En serio? Vale No, no creo que se levante ya ¿No? Vale Aquí tenemos una pieza Que esto Vamos a examinarlo Aquí Ya sabéis que Hay que examinarlo todo Oala No me deja coger nada No me deja coger nada Así que me tengo que quitar la planta Qué mala suerte que tengo, ¿eh, colega? Pues venga Quitamos esto La planta no quiero quitarla Es que, claro La pistola Si me la quito va a ser peor Pero bueno Es que no sé Vamos a ver Primero vamos a ¿Qué pasa, tío? No me deja Vamos a quitar esto Y Es que no sé qué hacer Coger la pistola O coger esto O quitarme la planta Una de dos O me quedo con una cosa O una u otra O sea, no puedo tener A ver, esperar A ver Vamos a examinar esto El joyero Vale Pues ya tenemos La última pieza No sé No sé De verdad Vale Aquí hay una cinemática Bueno La pistola Luego la cogeré Así que la dejamos ahí Por el momento No hay ningún problema No nos va a hacer falta La pistola Para nada ahora Qué malditos bichos asquerosos ¿Eh, tío? Porque quiero mirar aquí En esta habitación Para ver si Podemos coger Más objetos Vamos a ver Vale Pues mira Vamos a desechar La planta aquí ¿Vale? Y nos vamos de aquí Ya la pistolilla Ya podremos cogerla Más adelante Eso no os preocupéis Gente No os preocupéis Vamos a bajar por aquí Vamos a encontrar A Wesker A ver si Le devolvemos La munición De la escopeta Y todo esto Que hay arriba Y el spray Vale A ver Tengo pensado De combinar esto Sí Vamos a hacerlo Ya Combinamos Este con este Ahí Espera un momento Gente Me he equivocado Vale El anillo De plata Y el anillo De oro Y ahora podemos Abrir El maletín ¿Qué contenía? No me acuerdo Lo que contenía Ah, vale Una tarjeta Vale Para abrir la puerta Una tarjeta De seguridad Pues venga Pues no sé Venga Voy a subir arriba Y cogeré la pistola No, no lo sé No lo sé Porque si no tengo la pistola Voy a morir Seguro, seguro Como me venga Algún zombi de frente No voy a poder hacer nada Así que voy a coger La pistola Vale Era por aquí ¿No? Ah, vale Y esta Vale Esto era por ahí Vale Pues nada Venga Vamos a coger la pistola Ahora que tenemos Espacio suficiente Para poder cogerla Quiero coger la pistola Joder macho ¿Qué pasa? ¿No me deja cogerla? Venga, hombre Vale Vale, vale Pues Vamos muy bien 37 minutos grabado Grabando Estamos muy bien De verdad Vamos a intentar Hacer lo del tren Lo antes posible Vale Vale Pues mira Vamos a Desechar el gancho O no Es que creo que luego me va a hacer falta Venga Vamos a desecharlo Pero es que Claro, claro Creo que Creo que no nos hace falta Porque Luego había otro ¿Verdad? Si no me equivoco Gente Sí, sí Yo creo que había otro Más adelante Pues venga Pues lo dejamos ahí Ya está Venga Vamos a encontrar a Wesker A ver dónde se ha metido A ver Estoy escuchando zombies aquí Ah no Es Wesker Tío Uh, qué susto Vale, vale Pues nada Venga Ya lo hemos encontrado Bueno es que La verdad que Controlar a Wesker Me encanta también Controlarlo de vez en cuando Ya lo controlaremos Más adelante Cuando Lo de la mansión Ahí sí que es verdad que Madre mía Va a ser una pasada Vale Pues Subimos Sí Vale Ahora vamos a coger la munición Con Wesker Vamos a coger Vamos a coger las balas De la escopeta Y el spray Que nos dejemos allí De primeros auxilios Así que Vamos a tener vida Y munición Para nuestro amigo Y querido Wesker Ven Wesker Sígueme Vale Vale Vas a coger esto Venga Cogelo ya Vas a coger la La vida También Espera Espera un momento Que voy a poner a A Rebeca A ver Vale Rebeca Tengo tres espacios Así que puedo coger la planta Con Rebeca La hierba Y el spray Fantástico Y aquí no había nada más Así que nos vamos Venga Y entramos por esta puerta Bueno pues Nos queda muy poco Para acabar el tren Gente Está muy bien La verdad que 40 minutos No está nada mal Solo nos queda Activar lo de los números Bueno ya os digo Que eso es muy difícil Si no lo tenéis apuntado Vale Lo tenéis que tener Apuntado Si o si Ya subiré una guía Hablando de esto ¿No? De como Os lo podéis pasar Y todo Bueno una guía Pero una guía En difícil Habría que pasárselo En difícil Vale Vamos a ver Es que me estoy liando Yo solo Es por aquí Utilizamos la tarjeta Coño que Quiero usarla Tío ¿Qué pasa? Vale Venga Usa Fantástico Venga Me di ahora Para abrir Una maldita puerta Qué cojones Tío Vale Entramos en la sala De control Chavales Vamos allá Vamos a ver Qué tal se nos da esto Vale Vale Aquí tenéis Para leer Vale Vale Pues lo vamos a hacer Con Wesker Con Wesker Vamos a hacerlo Con Wesker Gente Ah pero lo que no entiendo Es que cuando le doy a Wesker Va Rebeca Es una cosa muy rara Seguramente será porque Le he dado a Wesker Y va a hacer esto Él No sé Vale Vale Pues venga Tenemos tiempo Cogemos la tarjeta Munición que hay aquí ¿Había algo más aquí o no? Ah sí Munición Seguro Claro Vale Y nos vamos por la puerta ya A ver Esperad Vale La vida la tenemos perfecta Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vale 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 Tenemos tiempo de sobra Tres minutos diez segundos Bueno va que casi me engancha el cabrón Bueno va lo que hay aquí Tenemos que ir para y parar Vamos Hay que matarlos a todos Tenemos que abrir paso ya Vale 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 Muere Muere hijo de puta Muere hijo de puta Que pero es que los tiro al suelo y luego se vuelven a levantar Ya está Se ha terminado Vale Y tenemos muchas balas de sobra Fantástico Edward 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 que era amigo de Rebecca Edward que era amigo de Rebecca se ha transformado en zombie Pero tendremos que matarlo No nos queda otra No nos queda otra Muere hijo de puta Vale Si que es vivo Venga hombre Ya no si que es vivo ¿Verdad? Venga Nos vamos de aquí Hola se levanta otro Yo de verdad que es que me quedo congelado con este juego Porque he matado a un zombie Y acabo de matarlo Y se levanta otro No lo entiendo Vale a ver Máxima tensión gente Uf 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 Otro Otro zombie tío Bueno ya está Ya está Ya está No vamos a gastar más balas Porque si no Nos quedamos sin balas Directamente Tenemos que activar los números Gente Vamos a ver Ya hemos llegado Es aquí Detrás de esta puerta A ver A ver Vamos a ver Usamos la tarjeta Y cuando ponga 36 Tenemos que poner Dejadme que piense gente Porque no me acuerdo muy bien Ahora Tenemos que poner Un minuto 27 Tres 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 Y nueve Vale Genial Vamos Todo tres Vale Todo tres Y luego un nueve A lo último Le dais un nueve Es muy fácil Y ahora este Con Wesker Vamos a ver 67 Entonces tenemos que poner Si no me equivoco Gente Cinco ¿No? No Cinco no Tenemos que poner Nueve 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 No Esto no era Tío O si Nueve Y ahora creo que era Que lo mire Vale Es un siete ¿Ha salido? No No ha salido Tío Bueno 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 Siete 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 Cuatro A ver Vale Perfecto Si Si Lo he conseguido Uff De verdad Gente Digo No lo hago Me faltaba Muy poco Lo habéis visto ¿No? Era Todos siete Y un tres Vale Si no me equivoco Me he puesto muy nervioso Y no No atinaba Vale Pues ya Hemos acabado Lo del tren Increíble Lo hemos hecho En cincuenta minutos No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Vale, vale, ahora tenemos que matar a los Fumbies, madre mía. Ven Rebeca, ven. No, 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 que cojan a Wesker, madre mía. Muérete ya, hijo de puta. Joder, tiene que coger a Wesker, me cago en su puta madre. Vale. Pau, menos mal que no le ha quitado vida, eh. Vale, pues venga. Vamos a rebastecernos aquí, yo creo que aquí... Aquí estaba el gancho. Y la escopeta también. Pues venga, pues yo que sé, vamos a coger esta escopeta que hay aquí en el suelo. Con nuestro amigo y querido Wesker. Y el gancho con... Con Rebeca. Sí, tenemos espacio suficiente para poder cogerlo. Vale. Pues ya está, gente, lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Vamos, voy a guardar la partida. Y ya lo dejo por aquí, ¿vale? Ya seguiremos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que, bueno, lo he hecho... Lo he hecho lo del tren completo. No tendréis queja, ¿no? Completo. 50 minutos, no está nada mal. La verdad que no. Lo que pasa es que son vídeos muy largos y tampoco me gusta subir vídeos largos, ¿eh? Así que, bueno, ya estamos aquí. Esto lo pasamos. Y aquí vamos a guardar la partida, gente. Y ya nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Ya tenemos aquí de todo. Tenemos plantas, tenemos de todo. Munición. Así que, bueno, chavales, espero que os haya gustado esto. Y, bueno, hasta la próxima, gente. Y, bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo.